Rubén Narvizain, felicitaciones, el más rápido de la general de la clase 1. Sensaciones de lo que ha sido este viernes de actividad. Bueno, realmente el auto anda muy, pero muy bien. Lo pusimos en pista toda la salida y siempre estuvo entre los más rápidos. Bueno, agradecerle infinitamente al equipo del Tano Canata, a Alan Leve que me cedió el auto, a Leandro Lamuera con los motores, a Martín, a Mario, a Nero, al Cuay, al Tano Canata, que han hecho un trabajo fenomenal. ¿En qué se pudo trabajar a lo largo de las tres tandas del día? No, prácticamente al auto no le tocamos nada. Tocamos un pelito la divergencia nada más, el auto va muy, pero muy bien. Cuando el auto anda bien no tiene que tocarle nada. Rubén, se dominó en dos de las tres tandas. Eso marca que se puede ser protagonista ya a partir de mañana, desde el primer entrenamiento. Y ojalá que siga así. Bueno, esto mismo pasó hace dos años en Altagracia. Nos pasó exactamente lo mismo y terminamos todo el fin de semana. Bueno, esperemos que la suerte no nos cambie. Y bueno, teniendo el elemento, vamos a decir, hacemos las cosas bien. ¿A qué se apunta en la clase 1 este año con un elemento tan competitivo? Bueno, nosotros estamos haciendo un auto nuevo. Este me lo sirvió a Lanlede por dos carreras. Bueno, esperemos que un auto nuevo sea mejor que este. Y bueno, apuntar a poder pelear el campeonato, que cuando estuvimos en la punta del campeonato hace dos años, después nos sumamos un punto más. Así que nos plagó la mala suerte. Así que esperemos este año poder llegar en la que más podamos. Y tratar de ganar alguna carrera. Y bueno, ser protagonista todo el año. Rubén, gracias por estar en el Mundo Sport y que sea con éxito el fin de semana aquí en Olavarría. Bueno, te agradezco mucho y bueno, te vuelvo a agradecer a ustedes, a la audiencia de ustedes, al Tano Canata, a Leandro Lamuela y a los motores, y a todo su equipo, la verdad que es una gente extraordinaria.